Cielo se oscurecía y la mar se sangrentaba, el mundo presentía su final. Una nube se posaba sobre el rostro de la tierra, nube de grito, sangre y polvo. Como llueve de regresar, como llueve de regresar, en medio aquí llorando, ante la desolación. Un silencio que agobia mi espíritu. La presencia de la muerte flotando sobre todos. Que en mi boca sale un lamento, que llanto de dolor. Como llueve de regresar, como llueve de regresar. La presencia de la muerte. La presencia de la muerte flotando sobre todos. En mi boca sale un lamento, un llanto de dolor. El silencio que agobia mi espíritu. La presencia de la muerte. Cómo yo he de regresar Cómo yo he de regresar Cómo yo he de regresar La presencia de la muerte Contando sobre todos Un silencio que acobia Mi espíritu La presencia de la muerte